Se ha estrellado contra las rocas. Se habrá hecho daño. Si surfeamos cerca de los bancos de arena y nos adentramos poco a poco, sí, será lo mejor. La primera vez que puedes estar ahí, no puedes sentirlo. Están llegando a Skippy con el cover-up. Tengo una llave para tu cover-up. Do what summer does and shine bright like the view of the sky inside the pipeline. Cruel, cruel summer. Leaving me here on my own. It's a cruel summer, it's a cruel summer. Now you're gone. Sí, mamá, ¿sí de? So we walkin' across the beach, bumpin' above tunes when we spot three lovely jewels. Sweet ladies havin' a bad day, they looked at me with sad faces every game inside of me. Huts on the streets and the pavements are goin' and I sit around. I said, you gotta be kidding, baby, summer ends the joint. Too thick, yeah. Trying to smile but the air is so heavy. Woo! I don't give a f***, need a new rush, let me get a hold of that slap back with the new stuff. Strange voices are saying. Strange voices. Just listen to what I say to you. Things I can't understand. Tough luck. It's too close to comfort, this heat has got right out of hand. So the blasty grabbed them, dragged them to the sea, splashed them in and they sing. Woo! It's too close to the sea, and the sea is to make an escape. In that scene. It's too close to the sea, but it's too close to the sea. I can't find anyOut of community voices. We'll get to the sea with the sea with our hands. valt to reach out and see you out of the sea. The sea with our friends as we got out of the sea. Remind me in the sea. I would hope we could. We'll be there. What a day is left on in the sea, by the side steppingара, you can't win the master's making surf like this. You can't do anything more like that. ¡Andando! ¡Vamos! ¡Seguidme! ¡Woo! ¡Bien! ¡Vamos, lena! ¡El movimiento se demuestra andando! ¡Jejeje! Este es el paisaje que a mí me gusta. ¿Ah, sí? ¿Te gusta mi espalda? Pues a mí la tuya no. ¡Vamos! ¡Nada de prisa! ¡Te gusta esa ola, eh! ¡La siguiente es tuya! ¡Aquí están las auténticas olas! ¡Te buscaré una bien grande! ¿Qué tal, Anmarie? ¿Dónde estabas? ¿Y que venías detrás de nosotros? ¡Mañana es tu gran día! ¡Anímate! ¡Ve a escuchar todos! ¡Esta es mi chica, Anmarie! ¡Viene con nosotros! ¡Va a probar las olas en esta zona! ¡Si alguno de vosotros se cruza en su camino, tendrá que vérselas contigo! ¡No la cagues! ¡Preparados, chicos! ¡Aquí está lo que hay, llega! ¡Ya vamos! ¡La próxima ola es para mi chica! ¡Vamos, más rápido! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Enhorabuena! ¡Ánimo! ¡A usted, es tuya! ¡Sí, vamos, más rápido! ¡Ah, pero bueno! Tranquila, la próxima será buena. ¿Qué coño le ha pasado? ¿Pero de qué tiene miedo? ¡Esto no es un concurso de belleza! Vuelvas a hacer eso, te echarán de la playa. Venga, María, esta vez tienes que enviar la ola. No hagas el idiota. ¡Adelante! ¡Eh, chicos! ¡Esa es perfecta! Aquí viene tu ola. No la cagues o no te vuelvo a ayudar. ¡Venga, Rema! ¡Rema! ¡Escuyan, María! ¡Arriba, levanta! ¡Escuyan! 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 ¡A Balón! ¡Escuyan! Gracias por ver el video.